¡Gocú! Bueno, los que no lo entendieron, pregúntenle a alguien que haya visto esa serie de Dragon Ball Z Y bueno, no sé si a ustedes les ha llamado la atención Yo en ninguna iglesia a la que he ido, a la que he formado parte He visto que el pastor principal sea el guitarrista de la guitarra eléctrica ¿Cuántos creen que es una bendición tener un pastor tan... Vamos a dar un aplauso Estamos pensando cambiarle el nombre a Pastor Pepe Hendrix Pepe Santana, algo así Porque ya ha mejorado bastante en su técnica Así que es realmente una bendición Y bueno, hoy vamos a ver el... ¿Cómo se llama nuestra serie? Poder de lo mismo Lo mismo, otra vez Y hoy voy a predicarles el mismo sermón del domingo pasado para reforzar la serie Así que pueden quedarse o pueden ver el video en YouTube No es cierto Nos vamos a predicar acerca del mismo pasaje que es Juan 15 Y este tema se llama No es fruto ni rutina Sino propósito y relación Y bueno, esta serie va enfocada en temas de que a veces lo nuevo Lo que buscamos experimentar Lo que buscamos, en donde buscamos satisfacción En donde buscamos motivación Muchas veces nos deja vacío Nos drena el propósito Nos quita ese real espíritu de vivir Y de cumplir un llamado Y de tener un propósito aquí en la vida Y yo quiero que comencemos Y quiero llevarte a ciertas catedrales ¿Podemos pasar a la siguiente? Quiero que consideremos algunas de las catedrales más famosas de Europa Estas catedrales llevaron cientos de años Por ejemplo, esta es la catedral, se llama Albi Está en Francia Yo quiero que veas la magnitud El tamaño que tiene en comparación a los edificios Ahí hay un edificio como de cinco pisos Y puedes ver cómo se ve en comparación con la catedral Esta es la catedral por dentro Y tú puedes ver el nivel de detalle que tiene Y quiero que pienses en cuánta gente Cuánta gente participó en la construcción de estas catedrales ¿Podemos ver la que sigue? La catedral Amiens en Francia también Puedes ver el tamaño Aquí hay unas personas en la entrada En el pórtico ¿Ves el tamaño que tienen? Imagínate la altura que tiene esta catedral Y mira el detalle por dentro En los atros, las columnas, la altura que tiene el techo Y podemos ver la última Es una catedral, la catedral de Berlín en Alemania Ve el tamaño, los tamaños de los postes Y ve el tamaño que tiene este Y no sé si tú has ido a la catedral de Taxco, por ejemplo A la catedral de Puebla Y cómo te sientes cuando ves, cuando llegas, cuando entras Y dices, wow, es majestuoso Es algo que te conmueve, ¿no? Porque piensas Imagínate, podemos regresar y ver las anteriores ¿Cuánta gente Y durante cuánto tiempo participó En un proyecto como estos? ¿Cuánta gente estuvo? Y por ahí hay una anécdota que dicen que Una de las personas que estaba trabajando ahí Estaba trabajando en uno de los detalles De arriba De los más altos, como unos 20 metros En una ave que estaba ahí detallando Le dedicó días a esa ave Y otro le dijo, bueno, ¿tú por qué? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a esto? Que nadie va a ver O sea, déjalo ahí como salga De todos modos Ahí va a quedar Y ellos decían, no, es que Dios sí lo ve Dios ve el trabajo que yo estoy haciendo Y eran gente que dedicaba Su vida entera O sea, imagínate poner los cimientos De este edificio Dedicaban Y estos edificios no se construían como en hoy ¿Cuánto duró la construcción del Paso Express? Luego lo ves las caras ¿Cuánto tiempo duró el Paso Express? ¿Alguien sabe? Dos años Dos años duró ¿Cuánto tiempo duraron en levantar el Puente Palmira? ¿Y cuánto lo sufriste tú? ¿Cuánto sentiste que fue? Como 50 años de tu vida ¿No? Por el tráfico Y porque Vete por aquí Ya cerraron Ya bloquearon Esos proyectos duraban ¿Qué? Dos años Seis meses Estos proyectos duraban Centenas de años Empezaban a hacer las catedrales En el 1200 y algo Y las terminaban En el 1500 y algo Eran proyectos Que una sola persona No pudo ver De principio a fin Completados Eran proyectos En los que la gente participaba Pero nunca iba a ver El proyecto finalizado O si bien tú empezabas el proyecto No lo ibas a haber finalizado O si tú lo veas finalizado Tú nunca viste Cómo empezaba ¿Sí? Y ahora ¿Qué harías tú O qué responderías tú Si alguien te invitara A participar en un proyecto Del que no vas a ver Quizás en toda tu vida Podemos ponerle la pregunta ¿Puedes imaginar Dedicar tu vida A un proyecto Que jamás veas terminado? Ahora piensen un poco En esta pregunta Porque cuando participamos En un proyecto O nos invitan a un proyecto ¿Qué es lo primero Que pensamos? Hay dos cosas Que pensamos ¿Cuánto? Y ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar listo? Entonces por ejemplo Yo me dedico Al desarrollo de software Y cuando tú haces Una propuesta Para un cliente Lo que el cliente quiere saber No es que tan bonito Va a quedar al final No es incluso Si va a funcionar o no Lo que el cliente quiere saber Es ¿Cuánto le va a costar? ¿Y cuándo te vas a tardar? Y si tú llegas A un cliente Y le dices ¿Me va a tardar dos años? Te dice No, olvídalo En dos años Ya es diferente el mercado En dos años Ya no va a servir En dos años Yo no sé Si me vas a entregar Lo que yo quiero Voy a invertir dos años En dinero Le puedes decir Un año Bueno, un año Es mucho Entonces tienes que decirle En seis meses Te tengo algo En seis meses Te tengo algo Vas a tener que invertir Tantito Para que veas Que va funcionando Entonces Cada vez nos enfocamos En proyectos más cortos Y más baratos ¿Por qué? Porque queremos Un resultado Más pronto Y queremos una gratificación Más pronto Tú no ves proyectos Como estos hoy en día En donde digan En cuánto tiempo Imagínate que alguien Te invita a un proyecto Y tú le dices ¿Para cuándo? ¿Cuál es el timeline? ¿Cuál es el proceso? Y él te dice ¿Cuál es tu esperanza de vida? O sea, así como ¿Cuánto piensas vivir? Para ver si vas a verlo Concretado o no Entonces tú qué dirías No, pues Olvídalo, ¿no? Yo quiero un proyecto En donde yo pueda recibir El beneficio Donde yo pueda ver Resultados Donde yo pueda ver Cosas tangibles Resultados Y entonces Hacemos un proyecto De todo, ¿no? Hacemos un proyecto Del trabajo Hacemos un proyecto Del cónyuge De la familia Y queremos ver resultados Y queremos ver Que las cosas funcionen, ¿no? Y si el trabajo Ya te aburrió ¿Qué hacemos? Buscamos otro trabajo Porque ese trabajo Ya me aburrió, ¿no? Si el cónyuge Ya te aburrió ¿Qué te dicen? Pues busca otro cónyuge Y tú tienes que ser feliz Tú tienes que vivir la vida ¿No? Si tu celular Ya no está tan bonito Cómprate el más nuevo, ¿no? Aunque te cueste Tres meses de sueldo No importa Cómpratelo a cuatro años Entonces siempre es Ir por lo nuevo Y es que eso nuevo Un proyecto nuevo Nos causa emoción Nos causa adrenalina Nos causa esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo Yo una vez más En mi carrera Cuando tú agarras un proyecto Que ya está hecho Y tú entras a ver Las tripas De cómo lo hicieron Y te dicen Ahora queremos Que le agregues esto, ¿no? Dices Ay, no Está horrible, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Está todo un caos No sé qué Pero cuando tú Empiezas un proyecto nuevo Dices, wow, ¿no? Tengo el lienzo en blanco Para yo hacer Lo que nunca pude aplicar aquí Y allá Yo lo voy a poner Y lo voy a hacer así Y acá, y allá Y entonces Esa emoción Y esa adrenalina nueva De un proyecto Que está empezando Y todo eso Te motiva Y te sientes vivo Te sientes que tiene un propósito Te levantas todos los días Voy a hacer ahora esto Voy a hacer ahora aquello Voy a hacerle así Voy a hacer allá Y podemos ir En cuántos meses, ¿no? Un mes, dos meses El proyecto ya empieza Como a sentarse Como que ya no vas a hacer Todo lo que pensaste Que iba a hacer Como que ya no era tan bonito Como me lo pintaron Como que ahora voy a ir mejor A otro lado, ¿no? Y Proverbios dice por ahí Que es mejor El fin del negocio Que el principio Porque el principio Es emocionante Y todo el mundo Puede empezar cualquier cosa Pero muy pocos La terminan ¿Sí? Entonces, pensando en esto Quiero que Que se pongan de pie conmigo Y vamos a leer Juan 15 Otra vez, Juan 15 Y bueno, dice así Vamos a leer Juan 15 Del 1 al 8 Dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí Toda rama que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid Y ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que permanece en mí El que no permanece en mí Es desechado Como una rama inútil Y se seca Dile a la que está a tu lado Rama inútil Bueno, no que lo sea Sino que vamos a enfocar La rama inútil Que está hablando aquí Dice, esa rama Se la quita Y se seca ¿Sí? No, dile No, no es que seas una rama inútil ¿No? Y luego dice Todas esas ramas Se juntan un montón Para quemarlas en el fuego Y luego dice Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y se les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Y eso le da mucha gloria a mi Padre Inclina tu rostro Vamos a hacer una oración Breve Padre te damos gracias Señor Por el privilegio que tú nos das De estar pegados a ti Señor De estar unidos a ti Y de recibir la vida Que viene de ti Señor Gracias por la oportunidad De dar fruto Señor Y gracias también Por la oportunidad De cumplir un propósito Señor En tu reino En esta vida Señor Con todos nuestros recursos Con todo lo que somos Señor Con todo lo que tenemos Con todo lo que tú nos has dado Señor Podemos dar fruto Eterno Señor Fruto que permanece Señor Fruto que va más allá De nuestra propia vida Señor Y afecte a unas generaciones futuras Padre Queremos comprender hoy Tu mensaje Señor Queremos que tú nos hables Por medio de tu palabra Padre Ponemos este tiempo en tus manos Señor Confiamos en ti Padre Confiamos en tu amor En el nombre de Jesús Amén Puedes tomar tu asiento Y bueno entonces hablábamos De los proyectos Que nos dan Una satisfacción Casi casi instantánea Una satisfacción personal Una satisfacción Podemos poner la imagen Una satisfacción Pasajera Dice ahí proyectos inmediatos Satisfacción pasajera Cuando tú trabajas en un proyecto Que es Corto O que rápido Te da la satisfacción Tú te sientes bien Te sientes motivado Pero cuánto duran Cuánto tiempo Una cosa nueva es nueva Tienes algo nuevo Y cómo te sientes Emocionado Contento Lograste algo Entras a un nuevo trabajo Y cómo te sientes Motivado Alegre Todo va bien Y yo por ejemplo En este tema Quería hablar un poco De mi propia experiencia Yo deseaba muchas cosas Eso fue hace unos meses Deseaba tener muchas cosas Deseaba comprar muchas cosas Y no quería olvidarme De todo lo que quería comprar Entonces hice una lista Decía voy a comprar esto Voy a comprar esto Y ordené por prioridad Hice una lista por prioridad Y dije voy a comprar esto Y luego voy a comprar esto Y luego quiero este Y entonces de repente La lista crecía De repente podía comprar Unas cosas Y decía Ay que padre Ya tengo esto Ya tengo aquello Y de repente Como siempre pasa Esas cosas se empiezan a perder Pues La alegría El esplendor Y dices Bueno está bien Pero llegó un punto En que esa lista Me estresaba más Que mi propio trabajo Porque yo estaba deseando Tanto esas cosas Y deseaba tanto tenerlas Y pensaba En que no se me fue a olvidar Y cómo la iba a hacer Para tenerlas Y cómo la iba a hacer Para comprarlas Y si tenía tarjeta de crédito Y si la compraba con esto Y si hacía con esto Y entonces decía Llegó un punto En que estaba tan harto Dice Cómo es posible Que estoy gastando Tanta energía Y tanto esfuerzo En estas cosas Que se supone Que eran para mi placer Para mi satisfacción Pero estaban más bien Drenando mi energía Y mi gusto En buscar Todas estas cosas Entonces Puede ser que Busquemos Muchas cosas Que nos den satisfacción Que nos hagan felices Que nos hagan sentir realizados Pero esas cosas Cuando las buscamos Fuera de Dios En algún momento Nos van a drenar El propósito Porque cuando tú vives Por esas cosas Y por esos objetivos El propósito Empieza a perderse Porque cuando tú Haces de esas cosas Tu objetivo Y tu propósito Tu propósito real Empieza a drenarse Poco a poco Y ahora quiero Que vayamos A los roles A tres roles Que aparecen En la ¿Podemos poner El círculo? Chicos Quiero que pensemos En lo que leímos Ahorita De Labid Y de Labrador Y bueno Lo que Jesús Habla En su analogía Él dice Aparecen Dos personajes Labid Y Labrador Y él dice Yo soy Labid Verdadera Y mi padre Es el Labrador Entonces El Labrador Labra Labid ¿Qué significa esto? Que el Labrador Le provee Todo lo que Labid Necesita Y ayuda a la vida Que Labid crezca Luego entra El tercer personaje Que son Las ramas La rama Está conectada A Labid Y la rama La rama No recibe Directamente El trabajo Del Labrador El trabajo Del Labrador Lo recibe Labid La rama Recibe El resultado De ese trabajo Por medio De Labid La vid Es el puente Entre el Labrador Y la rama Y la conexión Que existe Entre el Labrador Y la rama Es que dice Jesús El Labrador Quita las ramas Que no producen fruto Y poda las ramas Que si producen fruto Pero las poda ¿Para qué? Para que den más fruto ¿Sí? Y bueno Se trata Se trata De un proceso De un ciclo En que cada uno De estos personajes Cumple un propósito ¿Cuál es el propósito? Cuando tú pones Un árbol De aguacate ¿Cuál es tu propósito? Tener Tener aguacate Bueno Ese era el propósito Más adelante Tener aguacates ¿No? Entonces El Labrador ¿Cuál creen Que sea su propósito De plantar Y cuidar una vid? Tener uvas ¿No? Ahora ¿Qué pasa Déjenme ubicarme Bueno Imaginemos Que el Labrador Tiene la vid Y una rama Brota en la vid ¿No? Nosotros somos las ramas Dice Jesús La rama brota En la vid Y la rama ¿Qué pasa con la rama? Empieza a dar fruto Lo más natural Es que una rama Conectada al árbol Empieza a dar fruto Entonces la rama Se desarrolla Crece Dice Padre esto de la vid Estoy aquí plantada Estoy creciendo Y de repente Sale el fruto ¿No? Y la rama O sea Vamos a analizar Un poco La experiencia Que la rama Puede estar teniendo ¿No? En este proceso Entonces la rama Da fruto ¿Y cómo se siente La rama? Guau ¿No? Disfruto Miren cómo he crecido Me siento bien Me siento contenta He realizado ¿Y sabes qué pasa Cuando la rama Dio el fruto? Llega el labrador ¿Y qué crees Que hace el labrador? Ay Qué bonita rama Mira cómo se ve De bien con su fruto Se lo voy a dejar Ahí ¿Para qué? ¿Qué hace el labrador? El labrador Va y le quita el fruto Se lo quita Y entonces la rama Se queda Espérame O sea ¿Qué pasó? ¿No? Estoy creciendo Estoy logrando cosas Estoy siendo fructífero Y viene el labrador ¿Y qué me hace? Me quita el fruto Y dice Bueno Está bien A lo mejor Se equivocó A lo mejor Fue un malentendido Entonces ¿Qué pasa Con esa rama? Se vuelve a la vid La vid le da el fruto Y lo que hace Incluso lo que hace A lo mejor Sin que la rama Se dé cuenta Es que el fruto Que le quitaron La hace crecer más Entonces la rama Crece más Crece y crece Y de repente Salen tres Tres racimos Y Wow Ahora sí ya Ahora sí estoy realizado Esto es Esto es lo que soy De aquí soy Aquí ya Esto es mi Esto es mi propósito Y entonces Se siente feliz Con el fruto que ha dado Y el crecimiento Que ha tenido Y entonces ¿Qué pasa? Llega el labrador ¿Y qué hace el labrador Con la rama? Le quita los frutos Y entonces Si es cierto Hay un tipo de poda En donde se trata De quitarle los frutos Pero vamos a la tercera vez Entonces Imagínate ahora Que ya la rama Tenía más fruto Y llega el labrador Y le quita los frutos ¿Qué pasa con la rama? ¿Cómo se sentiría la rama? ¿Tú qué dices? Contenta Feliz Realizada De haber perdido Todo su Su motivación Entonces dice la rama Bueno Ok ya no Como que ya voy agarrando La onda ¿no? Entonces vuelve a agarrar Vida ¿no? De la vid Vuelve a crecer Y de repente Vuelve a dar fruto Y ahora da más fruto Y entonces ahora Llega el labrador Y la rama dice Espérame Espérame ¿Qué vas a hacer? Dice a ver Espérame ¿De qué se trata esto? Entonces en ese punto Y bueno Quiero que vean un poco ¿Puedes darle la siguiente? La palabra fruto Cuando pensamos En la palabra fruto En la Biblia O en este pasaje En particular ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Disfrutar Alguien un poco más Espiritual que el pastor O sea El fruto es Este Traer personas Para Cristo El fruto es Dar tu dinero El fruto es Que te vaya bien Que seas prosperado Económicamente Que cambie tu carácter Creemos que Eso es el fruto Lo vemos como Un sustantivo Que se trata de algo Y la Biblia Dice que el fruto La palabra fruto Se trata de una acción Más que de algo Se trata de Viene de la base Jarpazo Que significa Apoderarse Arrebatar O arrancar Entonces ¿Cuántos quieren Dar fruto? No veo Muchos convencidos De querer dar fruto Entonces Si vamos a este Y bueno Un ejemplo práctico Yo nunca he tenido Una vid Nunca he puesto Una Una de estas maderas Con la vid Todo Pero yo tengo Un mandarino Ahorita el mandarino Tiene ahí Bueno David Lo conoce Ha agarrado Unas buenas mandarinas De ahí Está empezando Ahorita a tener Como limoncitos Y lo que he visto Con el mandarino Es que En noviembre Diciembre Está Tupido Y hay mandarinas Que se caen Y todo Entonces Cortamos las mandarinas Porque sabemos Que si quitamos Las mandarinas Salen más mandarinas Donde quitas Una mandarina De repente Salen tres Y si quitas tres De repente Salen cinco Y entonces Lo que pasa Es que las hojas Que alcanzamos Las ramas Que alcanzamos Y las mandarinas Que alcanzamos Las cortamos Pero sabes Que hay una parte Arriba del árbol En medio Donde no Lo puedes alcanzar A cortar Y entonces Tú puedes ver Esas ramas Desde una ventana Arriba O de un balcón Y ves que esas ramas Tienen el fruto Y está ahí el fruto Un tiempo Y empieza A podrirse ¿Por qué? Una de las preguntas Que yo me hacía Aquí es que Jesús dice La rama Que en mí No lleva fruto La quita Y entonces decía ¿Cómo es posible Que una rama Pegada a Jesús No lleve fruto? Dice Si es Jesús ¿No? Jesús Pues Jesús No es Algo que no De fruto ¿No? Entonces yo decía Bueno Cuando esas ramas No se les quita El fruto Esas ramas No crecen más Esas ramas Se quedan Con ese fruto Y el fruto Empieza a podrirse E incluso Las aves Empiezan a picotear El fruto Y se lo llevan Luego ves La pura cáscara Ahí Y ves la rama Que incluso Se empieza A poner amarilla Porque como No se le cortó El fruto La savia Que fluía De esa rama Empezó a dar De más A los frutos Los frutos Empezaron a secar Y de repente La rama Dejó de crecer Y entonces En ese punto Regresando a la historia De la rama La rama Ya está En la tercera En el tercer round Dice a ver Espérame En ese punto La rama Tiene dos opciones Puede decir Este es mi fruto Y esto es lo que Me define Y esto es lo que Yo he logrado Y esto es lo que Yo soy O puede Quedarse con ese fruto ¿Y qué va a pasar Si la rama Se queda con ese fruto? Digamos que el labrador Dice ok Ese es tu fruto Crees que tu fruto Te define Crees que lo que Has logrado Te define Dios la deja ¿Qué va a pasar Con esa rama? ¿Qué va a empezar A pasar con sus frutos? Empiezan a podrirse Empiezan Sigue recibiendo La vid La vida de la vid Y sigue dándola A esos frutos ¿Y qué pasa? Se empiezan a podrir Y eventualmente La rama va a empezar A secarse Por dentro Y va a empezar A estar frustrada Y a estar triste Y a estar desesperada ¿Por qué? Porque al enfocarse En los frutos Empezó a drenar Su propósito Porque cuál era Su propósito ¿Podemos regresarle Al círculo? Se trata De lo mismo Al círculo Se trata De lo mismo Recibir La vida De la vid Desarrollarte Y dar fruto O la rama Puede decidir Entender Que forma parte De un proceso De un propósito Y decir Está bien Toma mi fruto Y yo voy a producir Más fruto Porque yo estoy Plantado en la vid Reconocer Que su propósito Está en la vid Y no en el fruto Entonces La rama Tiene que decidir Y tomar Una decisión ¿Qué tipo de rama Va a ser? Si va a ser Una rama Que se define Por el fruto Y es todo Lo que tiene O es una rama Que va a dar Ese fruto Y va a cumplir Ese propósito Pegada A esa vid Entonces Ahora Una de las cosas Importantes es No es que Dios No quiera Que tú Tengas satisfacción Y disfrutes La vida ¿No? El cristianismo No se trata De ser amargados Y tristes Y no Pues me ponen A trabajar ¿No? No se trata De ese tipo De cosas Pero si ¿Puedes darle La siguiente? Dios no está peleado Con tu satisfacción O realización Pero cuando Volvemos Nuestra satisfacción Y nuestra realización Las volvemos El objetivo De que Dios Nos dé De que Dios Nos supla ¿No? Tú puede ser Que llegaste Al cristianismo Por algún problema ¿No? Entonces quieres Que Dios Obre en ese problema Y puede ser Que Dios Obre en ese problema Y de repente Quieres Ah sabes que Dios Vamos ahora Resuélveme esto ¿No? Resuélveme esta deuda Ahora Dios Resuélveme mi matrimonio ¿No? Ahora Dios Resuélveme esto Con mi hijo Entonces traes Ese mismo concepto De ir de proyecto En proyecto Lo traes al cristianismo Y donde quieres Que Dios Te haga aquí Te haga allá Te haga esto Te haga aquello Y entonces Cuando Dios No lo hace Como tú esperas ¿Qué pasa? Te frustras Porque crees Que tú te defines Por los resultados Que obtienes De Dios Y si Dios No me está resolviendo Esto es porque A lo mejor Dios no me quiere ¿No? Dios no está conmigo ¿Estará Dios conmigo? Si no me está resolviendo Esto Cuando se trata De cumplir El propósito Ahora La manera La manera En que tú Vas a ser Más satisfecho Y más realizado En esta vida La única manera En la que tú Vas a ser realmente Pleno y satisfecho En esta vida Es estando en Cristo No es que Dios No quiera que te realices Y que seas próspero Y que tengas satisfacción Pero Él quiere Que lo hagas en Él Porque eso es Lo que de verdad Te va a hacer Próspero Y satisfecho Y realizado ¿Sí? Vamos a ir A la siguiente ¿La que sigue por favor? Bueno Vamos a dejarla En la anterior Sí Ahora bueno Hay otra Hay otra cosa Si alguien te dijo Que ser cristiano Era para que Se resolvieran Tus problemas Lamento decirte Que te mintieron Si alguien te dijo Que ser cristiano Era para que Tú estuvieras mejor Y tu vida Estuviera Más bonita También te mintieron ¿No? Y hay otra cosa Si tú estás Si tú sigues a Jesús Pero no estás dando Porque tú puedes preguntar ¿Cuál es el fruto? ¿No? ¿Cómo es el fruto Que yo doy? Entonces Pues trata de dar Se trata de que Dios Toma de ti Pero Dios No es un Dios Como los De la mitología Y todo eso Que eran Dioses Demandantes Y que exigían Y dame a tu hijo ¿No? Y todo eso Dios es un Dios Que provee primero Como le provee yo a Abraham Y luego te pide De eso que él te ha dado Entonces Dios Que es el labrador Provee por medio De la vid Y él quiere que tú Le seas recíproco Entonces ¿Cómo? Dos cosas sencillas Que tú puedes tomar Y aplicar ¿De qué se trata El dar fruto? Dicen Si tú estás Siguiendo a Jesús Pero no estás Dando No estás Siguiendo a Jesús Entonces Dando Algo ¿No? Dando tu tiempo Dando tu dinero Y si tú estás Siguiendo a Jesús Pero no estás Sirviendo en algo No estás Incorporado A una comunidad De cristianos No estás Involucrándote En el servicio En algo Entonces realmente No estás siguiendo a Jesús Porque seguir a Jesús No es No es como Parar de cabeza San Antonio No es de que Concédeme esto Y mira yo tengo mucha fe Y la gente Se va con eso ¿No? Se va siguiendo Es que yo tengo fe Yo creo en un ser Y eso no se trata No se trata De que tú creas Y que tú tengas Una fe intangible Y por ahí está Y toda mística Y en algún momento Se va a resolver el problema No se trata de eso Se trata de un proceso En donde tú vas a estar Plantado en un lugar Y si tú no entiendes Tu propósito en ese lugar Tú vas a llegar a secarte Aunque hayas dado fruto En algún momento Pero si tú te aferras Y te defines por ese fruto Tú te vas a secar Y tú vas a drenar el propósito Pero si tú comprendes Cuál es el propósito Tuyo en ese proceso Tú vas a poder seguir dando fruto Y vas a poder crecer Y hay un momento En que la rama Llega a ser tan extensa Que pareciera Que la rama misma Es una vid Es una rama tan grande Y que da tanto fruto Y cumple tanto El propósito Y que trasciende Y que es como si fuera Una vid Ahora Hablando una vez más De la satisfacción No se trata de que No seas satisfecho Y no te realices Pero ese no es el objetivo El objetivo es El propósito Que Dios quiere cumplir Por medio de ti Ahora voy a poner esto En ejemplos prácticos Y ustedes Los que son papás Me van a decir Si es cierto o no Cuando tú eres Soltero ¿Cuántos solteros hay? A ver Levanta su mano Creo que solo Pete está de soltero A ver Pete Platícanos un poco Cuando eres soltero Disfrutas la vida ¿No? Eso dicen ¿No? Pete no se ha casado Porque dice que Él está disfrutando la vida Entonces Disfrutas la vida Vas a donde quieres Comes lo que quieres Tú duermes a la hora Que quieres Haces lo que quieres ¿No? Y en cierta manera Es una satisfacción Que tienes ¿No? Cuando eres casado A ver cuántos casados hay Ya ni la mano Pueden levantar Cuando tú estás casado No cansados Casados Cansados también Pero Cuando tú estás casado Sigues disfrutando la vida Mientras no llegan los hijos Cuando estás casado Y no tienes hijos Sigues disfrutando Pero ahora hay ciertas restricciones Porque ahora es Con otra persona Tienen que ponerse de acuerdo Tienen que disfrutar los dos Y hay ciertas limitaciones ¿No? Pero cuando tienes hijos Cuando estás casado Y tienes hijos Y pasa la primera semana Que nació el hijo Y no has podido dormir Y no has podido comer Y no has podido trabajar Sabes que no lo vas a disfrutar Simplemente sabes Que ya como No lo vas a disfrutar Como cuando eras soltero Ni lo vas a disfrutar Como cuando eras casado Y no estoy diciendo Que ser padre Sea una tortura Pareciera ser una tortura Pero no es una tortura Tenemos una hija De diez meses Y entonces ¿Cuál es la diferencia Entre? Y bueno Una frase que Que mi esposa dice mucho Y que nos ayuda A ejemplificar este tema Es que dice Se me va la vida Se me va la vida Cuidando a la niña Se te va la vida Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre el disfrute Que tiene un soltero Con el disfrute Que puede tener un casado Si es que tiene alguno O un padre? La satisfacción Que tiene el soltero Muchas veces Es basada En lo que tiene En lo que hace En lo que puede Pero la satisfacción Que tiene una persona Que tiene un hijo Es una satisfacción Muy diferente Porque ya no se basa En cuánto tengo yo En cuánto consigo En cómo me beneficia Es una satisfacción Que va más profunda Porque tiene que ver Con un propósito Que va más allá De ti mismo Entonces cuando Tú estás dando Tu vida por el hijo Tú estás dando Tu dinero Tú estás dando Tu tiempo Tú estás dando Tu comida Y no te sientes mal Por hacerlo ¿Por qué? Porque hay una satisfacción Más profunda Que es este niño Va a Este niño Esta niña Va a trascender Va a ser más allá De lo que yo Que lo que yo Tal vez no pude hacer No pude ser Entonces Esa analogía Puedes tomarla En el cristianismo Tú puedes vivir El cristianismo Como soltero Y ver todo lo que Dios te puede dar Y que te puede resolver Y que te puede solventar O puedes ver El cristianismo Como si tú fueras Parte de un propósito Más allá ¿Sí? Entonces Tal vez a los que No tienen hijos todavía No pueden entender Muy a fondo esto Pero Si algún día crees Que tu vida No tiene sentido Ten un hijo Con eso no vas a tener Ni tiempo de pensar En si la vida Tiene sentido ¿No? Y bueno Le puedo pedir a Gerson Que Si me pueda apoyar Y bueno Ya para terminar Vamos a ver Lo que dice Efesios 3 Efesios 3 16 y 17 Cuando yo Es bueno En esta serie Que comenzó Pepe A hablar Del permanecer Y de todo Este tema De hacer lo mismo Y lo mismo ¿Qué significa Permanecer En Cristo? ¿Cómo podemos Ejemplificar En un punto práctico El permanecer En Cristo? ¿Cómo una raíz? Echar raíces ¿No? ¿Y cómo echamos raíces? ¿Cómo nos mantenemos? No moviéndonos Bueno dice No moviéndonos Obedeciendo a Dios Pero hay cristianos Que necesitan moverse ¿Por qué no hacen? No dejar ese ¿Y cómo nos conectamos Con Cristo? Bueno hay algo Que se llama Los medios de gracia ¿No? Que dicen Los medios de gracia Son las formas En las que tú Te conectas Con Dios En tu día a día ¿No? Y bueno La definición De gracia En el original Es La influencia De Dios En el corazón Del hombre ¿No? Entonces ¿Cómo permites tú Que Dios Influencie tu día a día? ¿Cómo permaneces En Cristo? Por medio de la lectura De la Biblia Por medio de la oración Por medio de El ayuno Por medio de congregarte Por medio de adorar a Dios Y estas son Cinco cosas Que dices Esperas que en una iglesia cristiana Te las digan Todo el tiempo ¿No? Hermano ore más Hermano lea la Biblia Hermano Congréguese Pero esas son La base ¿No? De todo Porque si tú eres Cristiano Pero no lees la Biblia Pero no oras Pero no tienes Una comunión con Dios Y una conexión Con Cristo En el día a día No hay una influencia De Dios En tu corazón Día a día Entonces puede ser Que estés Desconectándote De la vida Y dice Jesús Separados de mí Nada pueden hacer Y el fundamento De esto Está en Yo lo veo En Efesios 3 16 al 18 Dice Pido en oración A Dios Ese es Pablo Diciéndole a los Efesios Que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca Con poder En el ser interior Por medio de su espíritu Pablo no oraba Y decía Le pido a Dios Que por favor Les resuelva a ustedes Todos sus problemas Y tengan una vida bonita Y todo les salga bien No Él decía Que Dios Con sus gloriosos E inagotables recursos Esos son los recursos Del labrador Los fortalezca ¿En dónde? Con poder En el ser interior Por medio de la vid Con su espíritu Porque dice Entonces Cristo Habitará en el corazón De ustedes A medida que confíen En Él Y esto De soltar tu fruto O aferrarte A tu fruto Se trata De una sola cosa De la confianza Cuando nosotros Cuando nosotros Nos definimos Por el fruto Es porque tenemos miedo Porque tenemos miedo De ser vulnerables Porque tenemos miedo De que nos quiten De que no seamos suficientes Y queremos Y queremos que el fruto Se quede con nosotros Y se trata De la confianza El decir Toma mi fruto Yo lo suelto Yo lo suelto Porque descanso En Cristo En que Él Ahí dice Echarán raíces profundas ¿En qué? En el amor de Dios Y éste los mantendrá Fuertes Y el 18 Dice Espero que puedan Y todo esto Pablo lo ora Y dice Para que Puedan comprender Dice Como corresponde A todo el pueblo De Dios Como corresponde A un cristiano Verdadero Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor Según la Biblia ¿Cuál es Lo opuesto Al miedo? ¿Qué es lo opuesto Al miedo? ¿La confianza? El amor Cuando tú Cuando tú tienes miedo De soltar tu fruto O cuando tú tienes miedo De lo que Dios Vaya a hacer con tu vida O cuando tú tienes miedo De lo que vaya a pasar En una o en otra situación No necesitas pedirle A Dios valor Ni valentía Ni fortaleza Ni bravura Tú necesitas pedirle A Dios Su amor Porque es en su amor Que tú vas a obtener La fortaleza La valentía El poder Es en su amor Y si tú lees Primera de Corintios 13 Que habla del amor Es casi una descripción De un cristiano Perfecto Todo lo cree Todo lo espera Todo lo Y nosotros buscamos Tantas cosas en Dios Buscamos fe Buscamos fuerza Buscamos que nos resuelva Temas De relaciones De dinero Que nos haga Mejores cristianos Cuando todo lo que Deberíamos buscar Es El amor de Dios Todo empezó En el amor Porque dice Juan 3.16 De tal manera Amó Dios A este mundo Y luego dice Primera de Juan 3.4.18 Que el amor Echa fuera Todo el temor Así que te invito Que te pongas de pie Otra vez Más de lo mismo Tenemos poder De lo mismo No necesitamos La gran revelación De las cosas No necesitamos Una iglesia nueva No necesitamos Un pastor nuevo No necesitamos No eso no No necesitamos Cosas nuevas Para mantenernos Vivos y motivados Necesitamos Ir a la raíz Ir a los fundamentos Ir a lo mismo Y eso mismo Va a disparar El propósito En tu vida Amén Padre te damos Gracias Señor Por tu palabra Te damos gracias Porque tú eres Un Dios Que provee Señor Tú no eres Un Dios Que solo exige Señor Fruto en nosotros No eres un Dios Que quiere ver Resultados Señor Donde Donde tú no has puesto Antes una semilla Señor No eres un Dios Que quiere Forzarnos Señor A ser diferentes Y cambiar Y ser perfectos Delante de ti Eres un Dios Que provee Todo lo necesario Señor Para que nosotros Podamos descansar En tu amor Podamos enraizarnos En ti Arraigarnos En ti Cristo Y de esa manera Podamos dar frutos Señor Descansando en tu amor Descansando en tu fidelidad Señor Donde todo el temor Se va Donde podemos soltar Nuestro fruto Y podemos dejar De depender del fruto Que nos define De los resultados Que nos definen De creer que Porque tú respondiste Ya tenemos más fe O tenemos menos fe Señor De creer que Que nuestro carácter Señor Define que tanto Tú has obrado En nosotros o no Señor Queremos descansar en ti Señor Y ser llenos de tu amor Padre Para poder dar Ese fruto Que permanece Señor No queremos Aferrarnos al fruto Señor Queremos soltarlo Hacia ti Señor Y que tú recibas Toda la gloria Como Jesús decía En esto eres glorificado En que vayamos Y demos Muchos frutos Señor Te damos la gloria A ti Señor Te damos gracias Por tu amor Dale un aplauso fuerte A Él Gracias Aplausos 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 Aplausos